Ayer en el Congreso el Ministro Martín Guzmán, en esta exposición que tuvo mucho de político, pero con otro estilo, Guzmán es muy reposado, muy respetuoso, hablando muy tranquilo, parece que no fuera un discurso de barriga, cada uno que hubo algunas posturas muy políticamente duras, como decir, el fondo es responsable porque el préstamo no se usó para aumentar la capacidad productiva del país. Hoy un economista, que formó parte del lengua anterior, hay que decirlo, Luciano Coa, dice, ¿qué país usó un préstamo del fondo para aumentar la capacidad productiva? El fondo te presta para que le pagues a los acreedores, para que pagues la deuda, la finalidad es esa, mejor no tener deuda, uno podría decir, dado que la Argentina viene acumulando deuda, hace años Macri la aumentó también, ahora no tenemos tiempo de dar los datos, pero si querés en la próxima lo hacemos, lo que dice Guzmán es totalmente lógico, déjenme crecer la economía, que hace 10 años que está parada para poder pagar. Y lo que arriesgo es ese sendero fiscal que muchos economistas vienen pidiendo, aunque para mí fue una sorpresa esto de decir, no la primera parte, dijo, este año no va a haber más ajuste fiscal, se olvidó decir, del que ya hay, porque hay un shock impositivo, hay una desindexación de las jubilaciones, especialmente las que no son las mínimas, y hay un aumento de impuestos para la producción y los patrimonios, y compensados con una moratoria, pero eso no te pone en marcha la rueda de la economía. La secuencia que pensaban muchos analistas era, 0,5% de déficit este año, igual que el año pasado, 0 el año que viene, 2021, y después medio punto, eso es más o menos lo que había dejado de trascender el Ministerio de Economía antes de asumir. Ahora se corrieron los plazos, recién había 0, equilibrio fiscal primario, esto sin contar los intereses de la deuda, que tampoco se pagarían si conseguís un periodo de gracia de 3, 4 años, como todo parece indicar, que va por la negociación, y ahí te daría un poco de aire para crecer. Y recién tendría superávit en los años siguientes, incluso el mismo Ministro no dijo cuántos años, habría que pensar ya en un segundo mandato de Fernández u otro gobierno, 2024, 2025, 0,6, 0,8% de PBI, que más o menos es el nivel que llegaron los países que pudieron salir airosamente de un default o de una renegociación de la deuda. También Guzmán, en contrapartida, dijo que con el fondo ahora está mirando para adelante, es una posición constructiva. Y por otro lado, dijo que el PBI podría crecer 2%, si a esto le sumamos el título de la ley que aprobó el Congreso, la sostenibilidad, la verdad que tendría que haber una bruta quita de capital e interés creciendo al 2% anual y teniendo este superávit primario chiquitito para hacerlo sostenible. Por eso decíamos, hipótesis de máxima y después negocio y lo bajo, o es inamovible y, bueno, la Argentina tiene que declarar un default. No lo sabemos. Un déficit de 0, primario lo podés financiar en el mercado interno. Hay capitales, incluso el propio Estado se financia el Estado, pero ¿a qué tasa? ¿A una tasa baja? ¿Qué inflación vas a tener? Del 40 a este año, del 30 y del 20, vas a llegar a un dígito en 2023, como planteó Alberto Fernández alguna vez, la verdad que uno no lo sabe. Pero acá el gran déficit, y del que nadie habla, Hugo, y esto lo vamos a dejar para la próxima columna, es que si no hay inversión productiva, el crecimiento es una ilusión. Bueno, vos a lo sumo, con el paquete de diciembre podés recuperar un poquito la capacidad ociosa que tiene la economía, pero para crecer, para agrandar la torta, necesitas invertir, y el año pasado, ¿sabes cuánto cayó la inversión? 19%. Lo cerramos acá.